Se está desarrollando con 31 países en Cali, en la Cernando Botero o Virne, el campeonato mundial de natación con aletas. Aquí están los mejores y Colombia ha tenido una muy buena respuesta. Por eso damos un giro en la información y vamos al corazón del certamen, a las piscinas Cernando Botero o Virne, con nuestra periodista Marcela Monsalve. Marce, buena tarde, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es el cuarto día de competencias aquí en las piscinas Hernando Botero, escenario donde se han medido los mejores deportistas del mundo y escenario que ha servido para romper marcas nacionales y mundiales. Ayer se desarrollaron 10 pruebas finales donde Colombia alcanzó dos medallas de plata. Veamos cómo se vivió esta jornada para los colombianos y para los deportistas de otros países. Durante la tercera jornada de competencias, Colombia sumó a su medallero dos preseas de plata gracias a Mauricio Fernández, quien registró un tiempo de 15 segundos 33 milésimas y en el relevo 4 por 200 con 5 minutos 30 segundos 41 milésimas. No, el nivel está altísimo, el nivel está altísimo. Pensamos que iba a estar un poco más suave el rendimiento, pero no, la gente está nadando muchísimo. El equipo de Ucrania está fuerte, Hungría está fuerte, Alemania está demasiado fuerte y como siempre China y Corea, pues las potencias a vencer. Entonces el rendimiento es muy bueno, además que se han hecho dos marcas mundiales. En varias de las pruebas, los deportistas de los diferentes países impusieron nuevas marcas. Marcas muy buenas, hemos conseguido tres récords de España, dos ayer y una hoy. Y esperemos que hoy a la tarde en las finales se pueda abatir otra o un par. Esta es la segunda vez que vengo a un mundial con Ecuador y esto ha sido, digamos que, muy grande para mí, porque en el 50 y fin, en el 100 y fin, quedé puesto 10 en el mundo y ayer en la aposta rompí el récord de 100 y fin de toda América. La delegación de Hungría con nueve medallas doradas ratifica su favoritismo. China, Ucrania y Alemania también se han destacado. Creo que el equipo alemán está haciendo un buen trabajo. Mejor de lo que estábamos esperando y mejor que el año pasado en Toms. Hemos ganado dos medallas de oro, dos de plata y tres de bronce hasta el momento. La selección Colombia acumula hasta el momento un metal dorado, dos de plata y un bronce. A propósito de medallas doradas, Colombia logró subirse a lo más alto del podio durante el primer día de competencias gracias a Paula Aguirre, nadadora en los 100 metros superficie. Bueno, la verdad fue una gran sorpresa para mí. Yo sabía que tenía unas grandes posibilidades en esta prueba. Venía muy bien preparada, venía de otro campeonato en donde tuve también muy buenos resultados, pero la verdad fue una gran sorpresa porque no pensé que fuera a ganar medalla de oro. Entonces, muy feliz, muy orgullosa y muy contenta de poder darles el triunfo a mi país y de poder ganar acá en Colombia. A partir de las 5 de la tarde se van a correr las pruebas. 50 metros apnea, 800 metros superficie y el relevo 4%, donde por supuesto los colombianos esperan sumar más medallas para Colombia. Me despido desde las piscinas, Hernando Botero. Continúen ustedes con más información en Telepacífico Noticias. ¡Gracias!